¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos peleamos, boludo? ¿Por qué no hacemos un planeta en el que nos llevemos bien? Los inodoros y los cámaras. Camedor Holandia, ¿qué te parece? Ay, por favor, eso lo decís porque sabés que están perdiendo, porque no pueden contra nosotros y los parlantes. Ay, por favor, mirá si me va a dar miedo un parlante. ¿Sabés la cantidad de gordos loleros que se sentaron arriba mío? ¿Qué es esto? ¡Hablando con un inodoro, Ernesto! ¡Traidor! No, tranquilo, explica, tranquilo, lo puedo explicar, lo puedo explicar. Ay, en un sueño. Ay, claro, se me vi ocho horas seguidas de los esquivito y les estoy empezando a alucinar. Ay, por Dios, mejor sigo durmiendo la siesta. Mirá si me voy a preocupar por un parlante. ¡Ah, pero no! Che, Jorge, Jorge. No me digá, Jorge. La gente no puede saber que somos amigos, Ernesto, no seas boludo. Bueno, está bien, Jorge. Ay, Dios, callate. Si se enteran que somos amigos, los cámaramán me van a meter un montón de cosas por todos mis orificios y no necesariamente cables, ¿eh? Che, Jorge, tengo una pregunta. ¿Cuándo un cámaramán tiene que ir al baño porque tienen cuerpo humano, ustedes se sientan en un inodoro o cómo es? No, vamos a un arbolito, no tocamos un inodoro ni a palo. ¿Y ustedes los inodoros cuando se tienen que, no sé, sacar una foto o filmar algo, cómo hacen? No, pero nosotros nunca vamos a usar una cámara. Si no tenemos mano, boludo, ¿con qué mano nos vamos a sacar una foto? Igual me gustaría que nos saquemos una foto, ¿eh? Si somos mejores amigos, para que quede para la posteridad. ¡No, qué mejores amigos! ¡Callate, boludo! Jorge, ¿qué haces hablando con un inodoro? Ay, no, 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 Ernesto, no lo conozco a este inodoro, ¿eh? Uy, la re cagué, ¿no, amigo? ¿Amigo? ¿Ustedes son amigos? Eh, no, 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 no sé quién es Jorge, ¿eh? Ni idea quién es Jorge. Uy, eso estuvo cerca, Jorge. ¿Qué? ¿Cómo sabes que te llamas Jorge? ¡Eh, traigan la sonda para el traidor, Jorge! Ay, pero la c... No podés ser amigo de un inodoro, Jorge. Por favor, no digas que somos amigos con Jorge, parlante. Sí, Rubén, por favor, no diga nada que soy amigo de un inodoro. No entiendo, ustedes se tienen que odiar, ¿de dónde son amigos? Una vez fuimos los únicos sobrevivientes de una batalla, uno de cada bando, y nos pusimos a charlar, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, y bueno, nada, buena onda. Sí, no porque seamos diferentes tenemos que pelear. Pero esto es una guerra, y en la guerra se pelea. Bueno, pero es que somos diplomáticos, Rubén. Ya sé, si no querés que diga nada, sé mi onda con TV Woman. ¿Vos? ¿Con TV Woman? Sí, la amo, hace vibrar mis parlantes. O si querés yo te hago un poco de onda con algún inodoro mujer. No, ni loco, jamás estaría con ninguna inodora. Ay, por favor, parlante, te tenés que desconstruir. Hay algún inodoro woman que están muy lindas. Scarlett Bunnison, Angelina Toilet. Pero Rubén, vos no necesitas que yo te haga ganchos. Y sos enorme, fachero, tenés unos parlantes re grandes. Es que soy tímido, tengo los parlantes muy grandes, pero la confianza muy chiquita. ¿Cómo que chiquitas? ¿Sabés qué parlante? Vení a invitarte a salir, pero después de escuchar que la tenés chiquita, mejor invito al titán cámara. Chao, nos vemos. No, no, pará, TV Woman, TV Woman, ah, pero la con... Che, Jorge, Jorge. No, Rubén, ya te dije que no podemos hablar, somos enemigos, hablamos cuando termine la guerra. Oh, ¿y cuándo se va a acabar esta guerra? ¿Y cuándo se acabe la guerra qué querés ser, Jorge? Yo quiero ser inodoro tuber. ¿Inodoro tuber? ¿Qué es eso? Claro, inodoro tuber, filmarme y subirlo a inodoro tub. Puedo jugar jueguitos a inodoro craft o Bany of Duty. Uy, Bany of Duty es un juegazo. Y vos podés ser mi camarógrafo, Jorge. Ah, bueno, claro, porque tengo una cámara en la cabeza, te tengo que filmar. No tengo otras cosas aparte de una cámara, tengo brazos y piernas, envidioso. ¿Vos qué tenés? Bueno, no tengo brazos ni piernas, pero tengo una cabeza enorme. Ay, por favor, ¿para qué te puede servir una cabeza enorme? Preguntala a tu señora, anda a cocinar, Bobo, con tu mano, anda, anda, Bobo, anda para allá. ¿Qué dijiste, boludito? Eh, tranquilo, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué se están peleando? Nada, parlante, que estamos hablando de lo que vamos a hacer cuando termine la guerra. Y vos cuando se acabe la guerra, ¿qué te vas a dedicar, parlante? Yo voy a ser parlante de vendedora ambulante, ¿viste? Ese que pasa con el auto y dice, compro, heladera, compro, vendo verdura, fruta. ¿Parlante de vendedora? ¿Qué de co... ¡No se ríe! ¿Qué se leía, Nico? ¿De fil?